A este punto no me importa quien de acá salga campeón, lo que me jode en el fondo es su maldita decisión Dos minutos enteros hablando el gordo y su mansión, bien dicen que al pobre no se le critica el cartón Y si no, ¿qué podría yo haber dicho? Si desde la primera ronda sello ya le llegó al pincho He ganado 20 veces, voy a ganar 21, la barra nueva que tenga se la pasan por el culo Ha ganado demasiado, puta que elegante, con micrófono o hasta parlante, que gane demasiado me parece interesante Esta es mi primera y la primera es importante, por eso es diferente, oye tonto Dejaste más destruido que a tu combo, dejaste nuestro equipo hecho escombros y le dolió solito a mi sombra La primera es importante pero no estás listo, teniendo a Satanás pero rezando a Jesucristo Gente como tú ya los he visto, dicen no me pastelero y en Sosotea están quemando mixtos En el fondo oye caca, por eso a ti ya nadie te saca, hablando de tu montera y que la liga está muy flaca Cinco años siendo Foxy pero aún te pesa el laca Si aún me pesa el laca, pero imagínate que aún habiendo Fox, a Foxy lo sacan A ningún lado la trajan, siempre la he visto de Foxy pegada en el mapa, tú no entendiste, estás dentro de otras cosas No sabes cuáles son las hermosas, voy a ganar el panal de rosas, para que no te metas en mis cosas Si vas a clavar, no te traves primero, yo sería el puntero y tú como siempre segundero Él no lo sacan, no va para el extranjero, es que dicen que es alzán si necesito un dinero Si no, si lo cuidas y no estén fías, yo soy la silla que de niño te mecías ¿Qué quieres? Ya perdiste tu melodía, Foxy, tenía que pasar esto algún día Tenía que pasar esto metido en la ronda, último y no se asombra Cuando llegué no me pusieron la alfombra Lo bueno es que yo si era foxy antes de entrar a raptonda Pero sabes que no lucho Y ni siquiera el beat lo escucho Por eso no te hablo mucho Tú aprendiste conmigo de lucho Pero cuando entran chas de raptonda Solo vi marihuana y puchos Ya chicos, aquí es el último Un cuadro regional A la cuenta de 3, 2, 1 Se los lleva a sello Muchísimas gracias mi gente Los que se quedaron aquí hasta los últimos pechos Se las quiere full Bendiciones hermanos y sigan alimentándose de nadie